empezamos con nuestro banana cake ponemos a batir los huevos con el azúcar aproximadamente por 5 minutos o hasta que estén bien cremositas luego agregamos la vainilla la leche y el aceite luego agregamos la banana triturada así como se ve en la imagen y luego agregamos el harina la canela la sal y el polvo de hornear batimos como se ve en el vídeo y se va a ver más o menos así como en el mini vídeo que les puse por aquí en unos moldes o en uno grande no mantequillamos y lo llevamos al horno por aproximadamente 45 minutos así es como se ve espero que les guste es esponjoso y suave a la vez creo que le va a encantar si hay alguna pregunta que me quieran hacer no pueden enviar un comentario y yo les voy a responder a veces hago esta torta de banana o banana cake para desayunar o para merenda así que espero que les guste y